Bueno, el mundo del cine con Deus Díaz de Sollana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahorita algo apurado, pero pues... ¿Por qué andas apurado? Estaba en una junta y todo. Ya van a empezar las vacaciones. ¿O no? Pues bueno, uno nunca tiene vacaciones y se queda viendo películas. Son vacaciones. Todos los días son vacaciones. Estrenos recomendables esta semana, pues... Está la segunda parte de Pacific Rim. Donde del Toro es solo productor. Sí, de hecho no está ni como escritor. Mucha gente piensa que él está como parte del guionista o de la idea principal. Pero no... Esto habla mucho de cómo a del Toro los estudios como que le tienen ñañeras, ¿no? Dirigió la primera. Dirigió la primera. Que todo el mundo dijo que eran como los... Su competencia, ¿cómo se llaman? Los Transformers. Los Transformers, pero Región 4, ¿no? Se le nota la pasión, la cosa que no tienen los Transformers, ¿no? O sea, Michael Bay, de hecho, ha estado secuestrado desde la primera película. Y tiene que hacer todas, ¿no? Pero Guillermo del Toro... Guillermo del Toro es una persona que lee cómics, que vio series de televisión y todo esto, ¿no? Si uno ve las conferencias, él casi no habla mucho sobre cine mexicano. Él habla sobre sus influencias directas, que es películas de terror, películas... Televisión. Televisión, anime y todo esto. Entonces, eso se refleja en las películas que hace. Y Pacific Rim, si bien es una película... No es mala, es una película entretenida. No diría que es de las mejores, pero creo que es donde se nota más esta pasión que tiene, ¿no? Si uno creció viendo más Inger Z, pues obviamente a la hora de hacer una película solo robots, sí se va a explorar mucho este elemento, ¿no? El problema que tiene en la segunda película es que no existe esta pasión que tiene del Toro. Es más una película que muy curiosamente existe, pero existe por las razones incorrectas. Como te decía, o sea, del Toro, por ejemplo, hizo Hellboy. Y Hellboy, para hacer la segunda parte, tuvo que trasladarse a otro estudio, que fue Universal Pictures, porque la primera era de Sony. Y se queda con su trilogía inconclusa, porque no es que sea una persona exitosamente taquillera, no es una persona que genere billones de dólares. Entonces, los estudios recienten esto. Yo creo que la forma del agua le ha ido bien, económicamente. Sí. Desde antes de los... Sí, pero también hay que ver lo que costó la película y lo que genera a comparación de las otras películas. De hecho, la forma del agua, si no me equivoco, es su película más taquillera. Pero no hay ninguna que sobrepase el billón, que es lo que quieren los estudios. Mil millones. Ajá, ellos quieren ese dinero. Mil millones de dólares. Ellos no les importa tanto lo que genera. Entonces, sale la primera de Pacific Rim y, no sé si sepas, pero le perdió un taquilla frente a la de... Son como niños. La de Adam Sandler con sus amigos. O sea, eso también te habla mucho del nivel así como de audiencia que tiene Estados Unidos. Porque aparte, a Estados Unidos le importa mucho la taquilla principal y la taquilla foránea que se trata de China. Entonces, Pacific Rim empieza a generar ingresos a partir de ventas de DVD, de Blu-ray, que eso es algo que ya casi no existe. Entonces, se quedan con la idea de querer sacar una segunda parte. Guillermo del Todo sí está dispuesto. Incluso había comentado querer hacer un crossover con este remake que estaban haciendo de Godzilla. La película no funciona. Y Legendary Pictures, que es la productora, deja de trabajar con Warner Brothers y se va a Universal y en Universal empiezan a generar todos estos proyectos. Y empiezan a generar esta película, pero sin el apoyo de Del Toro como director, porque no lo dejan. ¿Por qué aparece como productor? Aparece como productor porque al final de cuentas es su idea, son sus personajes. Déjame decirte rápidamente que La Forma del Agua costó 19.400.000 dólares. Sí, fue muy barata. Y el fin de semana del estreno ganó en todo el mundo casi 30 millones de dólares. En Estados Unidos nada más, 3 millones de dólares. USAID, no. Bueno, no sé. Puedes meterte a Box Office Moyo para checar toda la taquilla y de hecho te la desglosa. Entonces, si puedes revisarlo ahí. Sí, estaba revisando precisamente. Pero entonces, como te mencionaba. Y lleva hasta el 8 de marzo 130 millones de dólares. Pues eso, y es bueno, está súper bien para lo que costó. 10 millones, 130 millones de dólares. Y hay que entender que generalmente para que una película sea taquillera. En México, 13 millones de dólares. Ah, mira, si lo apoyamos hasta eso. Comparado con los 3 millones. En Estados Unidos, 62. Ah, el primer fin de semana fueron 3 millones, ¿no? Sí. No, 3 millones de dólares fuera de Estados Unidos. Ah, fuera de Estados Unidos. Pero en México fue... 13 millones de dólares. De los 130, 13 millones de dólares fuera de Estados Unidos. Sin Estados Unidos. Bueno, más o menos. Pero porque lo que decías, no le he ido mal. No, no le he ido mal. Pero es una película muy fácil de hacer en cuanto a dinero, ¿no? O sea, a los estudios no le costó tanto trabajo y le decían... 20 millones. 20 millones, pues no es nada. O sea, es también casi lo mismo que costó Uye. Lady Bird también costó 8 millones. O sea, como que también están queriendo apostar estos proyectos de presupuestos bajos para ver si... ¿Cuánto costaría la del día de... La de... Perdón, la de... Dunkerque. Dunkerque. ¿Consultamos? Esa película, no me acuerdo si costó como 130, 140 millones. Vamos a ver. Dunkerque. No, no estuvo tan cara a comparación de, por ejemplo, cuando analizas... Creo que la película más cara de la historia ha sido Liga de la Justicia, que costó casi 200 millones. 100 millones de dólares. ¿Costó 100 millones? Dunkerque, aproximadamente. Así es. Ah, pero pues todas las películas de Christopher Nolan recaudan dinero de manera obscena. Pero, pues, bueno, Liga también, ¿eh? Pero es que también hay que entender que... Lleva 525 millones de dólares recaudados. Es que es un director que genera taquilla y Warrior Brothers lo quiere tener asegurado. O sea, es como su estudio de headshot. ¿Está a la mitad de la meta del billón? No, creo que ya lo genere porque ya no está en estrenos. Bueno. Bueno, pero no vienen divididos. Ya no te interrumpo, continuamos, continuamos. No, es que es interesante saber lo de que genera una película. Es como, por ejemplo, también saber que en 1941 Fantasía fue la película más taquillera, pero aún así con todos los ingresos que generó no podía superar sus costos. Entonces, eso también le pasó a Cleopatra, que Cleopatra se gastó el 80% de los ingresos y del contenido neto del estudio de la 20th Century Fox. Entonces, por más que fue la película más taquillera de 1960, no ganaba. Entonces, hay que entender también eso, ¿no? O sea, el cine, al final de cuentas, también es negocio. Claro, claro, claro. Pero bueno, volviendo a esta película, sí es esa estupidez de robots, pero le falta como el carisma y el cariño que se le siente a la película. ¿Tapa lomera para ir a rato? Sí, ¿tapa lomera? Te la puedes perder también y luego verla en Netflix. Ah, sí, sí, la ves en Netflix. Sí, entonces estás cocinando y prendes la televisión y le estás pasando, pues es lo más llamativo, ¿no? Bueno, si eso hay en taquilla nada más y nada menos, ¿qué podemos hacer en casa? Pues muchas de las películas que no están llegando ya las puedes conseguir a través de Amazon Prime, de Amazon... Por ejemplo, esa es de Odisea del Espacio. Ah, bueno, Odisea del Espacio... Dedíquenle tiempo y consigan... Aunque sea la edición no remasterizada ni restaurada. Fíjate que ya es más difícil de conseguir, ¿eh? Sí. Sí, ya es una película que no está tanto a la venta. Incluso la versión de DVD que era con el cinto azul, ¿te acuerdas? De la colección de Stanley Kubrick. Sí, Stanley Kubrick. Esas ya no se encuentran. La que yo tengo 50 años de Odisea del Espacio. Eso va a ser el primero de abril. O sea, dentro de dos... Una semana. Una semana y... Y dos días. Y dos días. Y como te mencionaba, si no han... Bueno, si no han visto Odisea del Espacio, no sé qué están haciendo. No les gusta el cine, ¿no? Es que es una película muy obligada de ver. Yo sigo diciendo que es la mejor de Kubrick. Es mi favorita de Kubrick. Pero lo que te decía... Cuando hablamos de Odisea, cuando estuvo en el cine aquí en nuestra ciudad, también he mencionado que la copia que pasaron era la copia del Blu-ray, del Blu-ray que se hizo en el 2010. Y que me hubiera gustado ver esta remasterización, porque la película tuvo una remasterización en 4K por parte del estudio... El Instituto de Filme Británico. Digo, allá viven los Kubrick. Nunca se movieron para Estados Unidos. Siguen viviendo ahí. Entonces ellos ofrecieron los negativos originales para que hicieran una transferencia a 4K. Y esta película se estuvo moviendo en Europa y en Estados Unidos. Aquí nunca nos llega. Por eso la película que nos llegó es como... Ah, es la versión de formato casero. Pero si tienen el interés suficiente y 449 pesos para desembolsar, este lunes sale en la edición del 50 aniversario. Yo ya la parté. Se ve una edición muy bonita porque está restaurada en 4K y si no tienes formato de 4K, también tiene las otras dos copias. O tiene una copia en Blu-ray y tiene una copia en DVD, pero tiene la conversión, que es lo importante. Entonces viene eso, viene nuevo material adicional. No sé si va a salir una edición completamente especial como la que salió en DVD. Incluso también el soundtrack y todo esto. Pero pues ahí está, lo pueden checar. No es difícil de conseguir. Solamente se consigue en Amazon porque como le mencionaba a Arnoldo, la situación de donde puedes comprar películas ya es más precaria. Muchas veces las cosas que tú quieres buscar las encuentras... Y las encuentras en precios exorbitantes. A mí me encantaba ir a Mixup desde niño. Yo iba con mi papá y comprábamos discos y comprábamos películas. Y a veces me doy mis vueltas, ¿no? Pero ya de repente tienes muchos saldos, mucho cochinero y... Generalmente a veces es como más de lo mismo y cada vez es... Y los estrenos. Y los estrenos o cada vez está más vacía las gavetas donde podías checar, ¿no? Fíjate, la música, la orquesta, la filarmónica viene conducida por Foncara ya. No. Así hablaba Zaratustra. Esa es una cosa muy curiosa. Es que estuve haciendo un trabajo sobre 2001. La versión de Así hablaba Zaratustra, de Von Karajan, es la versión que quería Stanley Kubrick para poner en la película. Y habló con Deka. Deka es el estudio disquero, uno de los estudios disqueros más viejos. Y les mencionó que quería poner esa versión. Deka no quería porque decía, no, ¿cómo nos vamos a asociar con una película? No, eso es muy vulgar. Total que estuvo fríe y fríe y fríe hasta que dijo, ok, ponla. Pero no quiero que le des créditos ni al conductor ni a la orquesta porque no quiero que eso se refleje en la película. Entonces cuando ves la película y ves los créditos finales, cuando agradecen a las canciones que ponen, cuando aparece a Si Hablo va a Zaratustra. No aparece el orquestador ni la orquesta. El director. Solamente aparece Richard Strauss. Como compositor. Ah, fíjate, pero aquí viene el dato en Internet Movie Database. Ahí viene, de hecho. La filarmónica de Viena fue conducida por Jeroz de Fútbol. Pero... Por eso no sabía. Pero fíjate, aquí viene lo curioso. Cuando la película es un éxito de taquilla, porque también las primeras dos semanas nadie iba a ver esa película. Pero la gente que iba a ver esa película era el movimiento hippie. Porque, de hecho, entraban drogados. Sí. Era un viaje. Mencionan, mencionan, que hasta pagaban tres veces para ver la película en Cinerama, que en Cinerama es el formato de tres proyecciones. Entonces, se quedaban viendo la película y justamente la secuencia final dicen que se acostaban en el suelo para ver toda la secuencia. Entonces, como empezó a ser más... Es muy psicodélica. Psicodélica. Pues ya empezó a generar este... Como Estados Alterados de Ken Russell. De Ken Russell, que también es un peliculón. Entonces, Deca se da cuenta de esto y quiere aprovechar... Y en estos términos modernos sería como subirse al tren del mame. Y decide sacar una versión de la música de la película con el título Tal y como lo escucho en 2001. Pero es tanto el apuro de querer sacarla que publican el disco y el disco está dañado en los dos lados. De hecho, cuando tú pones el disco en vinilo se escucha un sonido muy agudo de suciedad. Porque ni siquiera se fijaron en la creación del material. A la hora de publicar el soundtrack original MGM también ellos omiten a la versión de Bob Carayán. Y ponen, no me acuerdo si la de Boschnell con la orquesta de... No me acuerdo si es la de Viena. Entonces, cuando él se da cuenta dice, bueno, nadie me quiere más que la película y en la película no aparezco. Y es hasta la reedición de 1998 en disco que ya por fin aparece esa versión original. Entonces, está muy curioso. También, no sé si sabías que Alex North, el compositor, el que hizo Espartaco, él colaboró con Kubrick y él hizo un score porque originalmente la película no estaba contemplada para tener el soundtrack. El soundtrack es cuando editan, cuando hacen el montaje los directores a veces agarran música para que se quede acomodada, ¿no? O sea, decir, ah, es que yo quiero que tenga como este estilo. Y Alex North estuvo trabajando, Stanley Kubrick no lo consulta, él empieza a montar la película con la música de orquesta y dice, ah, me gusta, pero nunca le dice a Alex North que no van a usar su trabajo. Entonces, el día de la premiere, cuando le toca ver la película, pues él está esperando su música y cuando empieza la película es como, bueno, a lo mejor quito una canción, ¿no? Quitó todo el trabajo y esos negativos casi se pierden por completo. El único que apoyó esta iniciativa de querer sacar este disco es Jerry Goldsmith, es un compositor de películas, no sé si lo conozcas, que era amigo de Alex North y siempre dijo, no, es que me parece una injusticia lo que hizo Kubrick, O sea, era un genio y todo esto, pero también sí era medio malvado. ¿Cuánto crees que costó Odisea del Espacio? Costó 10 millones, ¿no? 10 millones de dólares. 10 millones y 6 millones fueron a los efectos especiales. Y su ingreso fue 190 millones de dólares. Sí, de hecho, analizando la película, digo, ya inflando los precios a este tiempo actual, es la película 148 de las más taquilleras de la historia. La voz de Hal. ¿Qué es este? Douglas Rain. Douglas Rain, ¿no? Es actor, ¿cuál es esa historia? Pasó la historia por ser la voz de Hal. Pero yo tengo por entendido que nunca se han conocido ni él, ni el... La computadora. Ah, ni la computadora ni Bogdan se conocen, o sea, como tal. Nunca compartieron un set. Ahí sí está muy curioso porque no sé si está vivo. Entonces, este fin de semana o el próximo o la Semana Santa puede aprovecharse para hacerle un homenaje a esta película que cumple 50 años el 1 de abril. Sí, y de hecho puedes agarrar un puente. Es icónica, ¿no? Puedes agarrar un puente porque, digo, el viernes de la semana que sigue, digo, no es tan icónica pero es una película también importante en su sentido. Beetlejuice cumple 30 años y es una película de las pocas de Tim Burton donde todavía se siente como una idea de nostalgia que me encantaría volver a ver de ese director. Oye, ¿y Harbour le aparecerá en 2010? Sí, de hecho es un personaje que, digo, hay que entender que 2001 es una franquicia que nunca se quiso hacer completamente porque como que nadie quería volver a meterse en esos asuntos pero son, si no me equivoco son cinco libros. ¿Le pagaron derechos a Kubrick? No creo porque los personajes son totalmente de derechos de Arthur C. Clarke. De Arthur C. Clarke, correcto. De hecho, él sí estuvo involucrado en la creación de 2010 porque cuando le preguntó a Kubrick si quería participar pues él se negó. Él también era como de esta creencia de que no querer hacer una secuela. Fíjate que yo creo que voy a tener que ver las dos ya casi no me acuerdo de lo que pasa en 2010. 2010 no es fea pero como mencionaba Roger Iber en su reseña él también me acuerdo. Sheldon Irren aparece ahí. También aparece Roy Scheider. Roy Scheider que es el rol protagónico y John Littgo que hace un espléndido Churchill en The Crown yo la vi y la vi bien como mi experiencia con 2001 fue en Canal 5 y me acuerdo que me tocó la función doble no me acuerdo por qué salían delfines en esa película también la tengo como un vago burrek perdón no recuerdo que fuera sí en 2010 no recuerdo que fuera mala pero también lo que sí siento fue nominada para 5 Oscars más que lo que tuvo en 2001 sí pues ya tuve nada más 4 y solo ganó uno ¿cuál fue? no me acuerdo mejores efectos visuales sí y es el único Oscar que ganó Kubrick aunque en teoría él no fue el único involucrado en los efectos especiales de hecho no le dieron los efectos especiales a ningún otro Douglas Trumbull que es el que hizo la secuencia de Júpiter él no recibió un Oscar y él es un genio él hizo los efectos especiales de de encuentros cercanos también junto a Carlos Rambaldi si no me equivoco y también hizo apoyó en Blade Runner y el último sí lo nominaron para mejor director sí estaba nominado a mejor dirección estaba mejor guión porque no no sacaron la novela hasta después del estreno mejores efectos visuales y no me acuerdo cuál es el otro sería muy interesante saber quién se ganó ese año el Oscar a mejor guión pues la gran ganadora de ese año fue Oliver pero Oliver es un guión adaptado no lo veremos después no 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 fue Pierre Morrell Pierre Morrell ganó pero por el puente sobre el río Kuwait pero en cambio sí ganó el BAFTA ah sí ganó el BAFTA bueno al mínimo alguien lo reconoció ganó el BAFTA de mejor mejor película y es muy raro que gane una película de ciencia ficción en BAFTA para que veas en el 69 muy bien entonces 2001 es la recomendación siempre la voy a recomendar siempre la voy a recomendar soy como un testigo de Jehová puede conseguir la edición esta sí consíganla es muy interesante restaurada restaurada totalmente y a ver si pues algún estudio bueno más bien un cine se atreve a sacar la película no creo me encantaría recientemente pasó la retrospectiva de Kubrick esta que hizo Cinépolis y ahí la pasaron Cinépolis tiene ahorita no más bien Cinemex es el que tiene una sala que está sacando en diferentes partes del país que se llama sala de arte en donde incluso hay retrospectivas no sé si vaya a llegar este formato a nuestro país si llega estaría genial y pues también habría que investigar quién es el encargado de hacer esta selección de películas ¿no? tarea tuya que estás en el medio hablar con los de Cinépolis es hablar como una piedra pero bueno sale pues nos vemos en 15 días ¿te parece? me parece nos estaremos aquí en Semana Santa aprovecha para ver muchas películas nos va a tocar la última de Steven Spielberg yo me imagino la de Ready Player One el videojuego no me inspira con pensar leí la novela y es horrible bueno ya me platicará sobre qué hace Spielberg con eso muchísimas gracias no gracias a ustedes vamos a la mesa de Interlinea Semanal regresando con Javier Bravo y un servidor